Se llama, nunca se acabó el canto mi compa Gio, dice Quise mirar al amor, la vida me lo enseñó Y por cosas del destino, los dos fingimos extrañándonos Aunque tuvieras de otro, la otra también soñó Y por cosas del destino, los dos fingimos extrañándonos Nunca se acabó el encanto, la quise tanto, ojalá lo olvidé Nunca se acabó el encanto, si pasan mil años la recordaré Porque lo que nadie sabe, que la traigo dentro de mi corazón Atrapada para siempre, se quedó en mi mente con su gran amor Aunque tú ya eres de otro, la otra también soñó Y por cosas del destino, los dos fingimos extrañándonos Nunca se acabó el encanto, y una quise tanto, nunca la olvidé Nunca se acabó el encanto, si pasan mil años la recordaré Porque lo que nadie sabe, que la traigo dentro de mi corazón Atrapada para siempre, se quedó en mi mente con su gran amor No, 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 no